El pasado 4 de noviembre el producto de las fuertes lluvias en la zona sur, un paso de alcantarilla colapsó en la vía que comunica Pérez Celedón con Dominical sobre la ruta nacional número 243, propiamente a unos 6 kilómetros de Pérez Celedón, específicamente en el sector de La Palma. La dimensión de la alcantarilla que cruzaba perpendicularmente bajo la vía no dio abasto para la cantidad de agua. La corriente provocó que aguas arriba se empozara y empezara a filtrarse sobre los bordes de la calzada que no tenían hipermevialización. Aguas abajo, la tubería cedió. El Consejo Nacional de Vialidad hizo las valoraciones respectivas e inició las labores de construcción de un relleno y la sustitución del paso de alcantarilla, así como descartó un daño mayor en la vía, lo que ha favorecido para seguir con el paso habilitado de los vehículos. La Gerencia, Conservación de Vías y Puentes del CONAVI encargada de las obras, solicita a los usuarios disminuir la velocidad en presencia de trabajos y respetar la señalización por seguridad de cuadrillas y de los usuarios.